A José Eduardo Carranza García, presunto responsable del delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, le fue impuesta la medida de aseguramiento intramural según decisión del Juzgado Promiscuo Municipal del COPEI-Cesar, tras avalar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación. La captura de Carranza García se produjo en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar, por integrantes de la SIJIN quienes adelantaron un trabajo de inteligencia en dicha localidad desde enero de 2019. Según las investigaciones, desde la fecha indicada, un grupo de personas conocidos como el Combo de Línea se reunía de manera periódica en el puente La 25 de ese municipio de Bosconia, al parecer para concertar la distribución y venta de alucinógenos. Se estableció que los integrantes de la banda presuntamente tenían como función específica el recibir sustancias ilícitas en el sector del cruce vía troncal del oriente. Además, debían dosificar las drogas ilegales y entregarlas a los expendedores. Por estos hechos, la Fiscalía judicializó en 2020 a seis personas que harían parte de esta organización delincuencial. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Complecita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. ¡Gracias!